Música Quise venir personalmente, señor Federico, porque este es un tema muy, pero muy delicado Y no quiero más malos entendidos Disculpenme, pero ¿qué pasó? ¿Hice mal el examen? No, lo hiciste perfecto Y quedaste elegido para el intercambio ¿Qué? Sí ¡Ah, sí, lo hice! ¡Sí, lo hice! Por favor ¡Ay, Lucrecia! ¿Qué tal? ¿Cómo le va tanto tiempo? Bien, todo bien ¡Qué tarde se hizo! Me tengo que ir Vine a avisarle a Martín que quedó elegido para el intercambio cultural ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Pobrecito, medio no sé qué, se asustó Su sobrino no quiere presionar lo más bien Me parece que no lo va a dejar ir ¿Qué? ¿Qué sobrino? ¿Cómo qué sobrino? El mayor, el jefe de la familia Ah, Federico, sí Lo que pasa es que, este... No, bueno, yo voy a hablar con él Quédense, tranquila que... Voy a hablar con él La voy dejando Hasta luego Hola ¿Perdón? ¿Ustedes se conocen? Por supuesto que nos conocemos No sé si ella la anda No sé si buscaron a los chicos al colegio Nos vamos cruzando y todo eso Sí, 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 justamente Le acabas comentando No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué? Por favor, no me olviden Le echan el juego ¡Qué horror! ¿Te olvidaste? ¿Qué? Se acabas de llegar Por eso me olvidaste de salir Qué espanto, linchastro que debe haber Bueno, nosotros nos vamos yendo Que tengo que hablar una cosita con usted Permiso Con... Con vos Con vos Te voy a hablar A eso le voy a dar el respeto Un gusto, un gusto Evidentemente Martín tenía razón Esta mujer está Bastante desequilibrada ¡Gracias! ¡Gracias!